Hola mis amigos, otra vez por acá, ahora con un juego que me acorde, lo soñé, uno sueña cosas muy locas, y luego más alguien como yo, y dije a ver, vamos a checarlo, vamos a ponerlo en pantalla completa, ahí está, de la poderosa Capcom, me acuerdo este lo tenía un primo, ay no me acordaba, no me acordaba de esto, siempre empezaba el juego y si, si, ya, 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 a jugar, no nos poníamos a ver estas cinemáticas, era muy raro, la tipa está buena, como se puede saber si está buena o alguien en videojuegos, pero pasa, y más alguien degenerado como yo, ay, hay un tipo, No, son dos, tres, allá, bueno, a ver opciones, a ver si, me acuerdo que esta era una locura de juego, y por ende teníamos que, ay cabrón, hasta profesional, experto y profesional, Ah, aquí están, las vidas, hasta nueve vidas, este, me acuerdo que lo jugaba, yo tenía unos, no sé, diez, once, doce años por ahí, este, oh, ¿qué pasó? Ah, no, 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 es el demo, y me acuerdo que era una brutalidad, ya con más años seguramente, eso cambiará, a ver qué pasa, Y más que soy, bueno, contra y super contra, me la deben, me la deben, porque, por ahí, en unos gameplays que subí, fracasé rotundamente, vergonzoso, Super contra estaba más simple, o más sencillo, mejor dicho, ah, secuestraron a la vieja buena, Madres, con el mapa, jajaja, y la música, me acuerdo, era, Ay, wey, no, mamá, pero esto es imposible, Oh, no lo puedo agarrar, Y hay otro Y hay otro Aaaaaah Regreso a mi hermano Pues hasta ahorita no hay No hay No hay Puto Brincar es No Uy no mames Es un poco Complicado Porque no sabes donde vas a caer Ah Cambiamos de arma No 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 ¡Ay! Pero aquí es donde no hay que confiar. ¡Ay wey! Otra armadura. Horas pues. No me soy invencible, si lo voy a acabar. Así como vamos. No sé, se lo dejo apretado. Cargará algo así. Lo malo es que saca uno solamente, no saca varios. Esa forma de brincar no me gusta. ¡Ahí está! ¡Ahí está otra armadura! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es como obvio! ¡Ah! ¡Soy invencible! Nada, me va a poder detener. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¡No! ¡Pinche! ¡No! Oh, no, otra vez. Oh, si es verdad. Si es verdad que me regresaron todos. A ver, estoy teniendo en mi mente la imagen de mi muerte. Viene una ola y se lleva todo, excepto un pilar. A ver, me voy a poner en el pilar otra vez. Oh, no, 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 no. Ay, aparte es de tiempo. No, no, a ver si no me mata el puto tiempo. Vámonos, vámonos. Oh, yes. Oh, yes. A ver, pero si me pongo Encima del pilar Pues por lógica viene siendo lo mismo Viene la ola y te lleva O tendría que traer armadura para que... Ah, ¿no traía armadura dorada? Para que fuera pesado y no me llevara No, no tiene nada que ver ¿Y si me agacho? No, tampoco tiene lógica ¿Cómo se llega a esa de allá? Ahí está Estoy viendo algo raro ahí Esa parte de allá abajo se ve como... Como remojada Y si veo las áreas que no están así Como por ejemplo... Como por ejemplo... Aquí ¡Oh, no era eso! Y otra vez es hasta allá Por eso creo que pone esa música Esto está bueno para ataques aéreos Gente de allá arriba Pues te voy ¡Cabrón! ¡Oh, su pinche! ¡Qué madre! No tengo armadura ¡Oh, no tengo armadura! No tengo armadura Ahí hay algo A lo mejor me alejo porque luego salen monos Me voy a poner en el pilar Corre, corre Aquí Acállate Si funcionó Otro pilar Mami, no voy a llegar Quédate aquí, acáchate No No mami, casi me iba No ¿Me regreso? No, ya vámonos Yo creo que es muy peligroso Agarre vida ¿Qué es eso? A ver, regresenme Me perdonaron la vida con un checkpoint Qué buena onda Qué buena onda Le voy a disparar a esa cosa Ya sabía, ya sabía No mami No mami Eso no se puede mover Yo creo que se me va a aventar No No Ponen a propósito esas mamadas ¿Qué es eso? Huevos Huevos Si yo sabía que era así Huevos Ojalá haya llegado Ojalá haya llegado Oh, un pajarote Dame algo, dame algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abel! ¡Ya! ¡Forgio! ¡No! ¡Pues de un cuidado! ¡Forgio! ¡Eso me deja dormir! ¡Es la verdad! ¡Es prueba y error! Vamos, me he dejado un arma Hacha Creo que esta es más adelante Como que no me queda mucho esta música Este nivel Vámonos 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 Y ahora? Paraca. Y ahora? A su pinche madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, si me puedo mover. ¿Y si salto? Ah, también. Pense que era una roca. Y te ponen a cada rato el puto mapa para atacarte psicológicamente. Ah, me dejaron ahí. Después de un rato se va. No, 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 no quería eso. Híjole, ahí podía haber estado la armadura. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Los dos! No, no, no! ¡Los dos! ¿Se traspasa? ¡A huevo! ¡Hay que brincar! ¡Qué pesadilla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me aproveché de la pantalla para que me empujara para acá. ¡Ay, no seas idiota! ¡Ya lo quiero! Aunque lo estoy haciendo bastante bien. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué es eso! ¡No! ¡No! ¡No tengo que esquivar! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh, no! ¡No! ¡Desde hasta acá otra vez! ¡Ya sé! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames con lo que acabo de hacer! ¡Ah, me dio otra vida! Es que Kunashi, ¿desde dónde me aventaron? Perdón que no hable, pero estoy... Y aparte trae un... trae un... ¡Oh, no! A ver, veámoslo por el lado positivo... Aún... tengo el arma... Cheetah... En el Minter voy a agarrar otras armas... Bueno, eh... ¿Cómo se llaman las, eh... Armaturas? Bueno, esa no la voy a agarrar... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Tengo una vez que pude la peza... ¡Aarga! ¡No! 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 ¿No tengo el manual de usuario? Yo decía de la armadura morada, ¿trae un escudo? ¿No podría defenderme con algo? ¡Oh, qué aburrido! ¡Oh, qué aburrido! ¡Aquí fue un medir la madre! ¡Oh, qué aburrido! ¡Buen Provincia! ¡Buen Provincia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noooo! ¡Ya valió madre! Tengo que esperar un momento para no aventarme a la idiota. Como ahorita. Ya no, ya no llegué con la dorada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Y sin armadura y sin nada! ¡Qué maldita vergüenza! ¡Ay, aparte es mi cero vida! ¡Ay, aparte quedan dos! ¡Unos 53! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡No mames! ¡Logré el milagro! ¡Y desnudo! Ahora el pedo va a ser agarrar vidas... Para llegar hasta allá, no creo llegar... A ver, tengo 91.800... ¿Qué tal si cada mil... hay una vida? ¡Ah, no! ¡A ver, a ver, a ver! Desde mi perspectiva... Esa caldera se ve... ¡Al fondo! Por eso bajé... O sea, es prueba y error esta... No di diez pasos... ¡Ay, no! ¡Ya! 9 Continuos Ay no, ya no quiero No, es No, no, es altamente frustrante Ya Ya, adiós Ahora salgamos de aquí Vámonos al demonio